¿Dónde se toman cafés los de Invernalia? ¡En el Stark Box! Muy buenas damas y caballeros, ¿cómo estáis? Aquí hemos empezado... ¡Oh! ¡Hola Anorith! ¿Qué tal Anorith? ¿Cómo estás Anorith? Gracias por tu muerte Anorith Anorith, qué majo eres Bien, vamos a ello No tengo ni idea de cómo ha llegado aquí Se está muy bien en moto, gilipollas Vale Vale, no pasa nada Precisamente para eso hemos cogido El antídoto Que teníamos antes Y vamos a seguir Vamos a seguir, vamos a seguir Estos son muy de nivel bajo Con lo cual vamos a preferenciamente Vamos a preferenciamente a derrotarlos Justamente así A rocas Vamos a tirar a rocas también Pues es muy divertido Y a este también le vamos a tirar a rocas Porque le mola, ¿no? O sea, es algo guay Odio los gulping Siempre he odiado a los gulping Pero sobre todo por... No por... Me molan de diseño Pero son como muy... Le cojo como mucha ansia, ¿no? Es que suelen durar... Me cago en la puta Vale Típico equipo de 6 Magikarps Seguro Vamos, seguro 6 Magikarps ahí A joder, nada más Muy bien Pues ahora, chicos Recostaos Y a esperar a los gulping Porque me cago en la puta O sea, no tiene mucho más Vale Ya estoy recuperado Así que voy a hacer Aluñazo Muy bien Venga, meón Tira rocas Tira rocas Bueno Un chiste ¿Queréis algún chiste? Pues a ver Es que ahora mismo No se me ocurre ninguno Estoy mucho empanado ¿Qué os parece este? ¿Por qué en México Dejaron de jugar al billar? Pues porque se comían todos Los tacos ¡Wooow! ¡Gumbo, te queremos! ¡Chistaco! ¡Wooow! ¡Es el mejor! Gracias, gracias Veanlos, gracias Gracias Está claro que me ataráis Es que son malísimos Es que son puto malísimos La verdad Lo siento mucho Lo siento Pero es que no se me ocurre Otra manera de pasar Este tedioso Mato De Magikars Uno Tras otro Es que además O sea Es todo ratasillo O sea No me refiero al de Magikars Es el El que hizo el hack De este juego Lo hizo para putear O sea Y pone un montón de putadas De estas Y aquí viene el último Magikar ¿Qué? ¿En serio? Me cago en la puta Me cago en la puta A la cascada No sé por qué el emulador Va lento Va muy lento Vale Kionibattle Una batalla Eh, sí Ah, claro Es batalla doble Y no me deja más que usar dos Pokémon Pues, 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 putada Vamos a esquivar a este Porque No, bueno El abuelo sí El abuelo me cae bien Ay, qué pasa Hombre, abuelo Vale Eh, peligro 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 No peligro No peligro No peligro No peligro Peligro No peligro Este va a morir De un solo golpe No va a morir De un solo golpe Porque no se deja No pasa nada Vamos a comentar un momento Como si estuviéramos A las 6 de la mañana En plan ¿Dónde están radios? Es la mítica radio Que Que Son las 6 de la mañana Estamos en un nuevo día Y mira qué arañazo Le acaba de meter A ese balto Qué coñazo Por Dios Choca mucho Choca mucho Yo que soy muy dinámico Al hablar así Aunque me atropelle mil veces Que bueno Vosotros disfrutáis De esos atropellos Que yo tengo Así que no No me preocupa eso Aunque me atropelle mil veces Vamos a ver Hola abuelo ¿Qué baja? No, el abuelo delante Bueno, sí Este es un balto ¿Por qué le he tirado rocas? Y ya sé que no funciona Pues porque me ha hecho una confusión Y si Pues por la misma razón No, supongo O sea Oh Oh shit No, 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 no Sí, 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 sí Ea Vale Vamos a luchar contra este Y volvemos a recuperarnos Me cago en la puta No No, 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 no Vale Me hace 7 No pasa nada No 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 Estoy arriesgando mucho Vale, no pasa nada Vale Uh Vale Nivel 14 Vamos a volver Pero en plan En plan Estoy que no había luchado uno No sé si había luchado Vamos a volver Vamos a recuperar Porque Porque Como veis Es la misma ruta que hay entre canela y paleta Solo que cambiada a desierto El tema es Los entrenadores son débiles Bueno, débiles Débiles Son normalicos Pero Lo que viene siendo la zona del La zona del 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 Trampeo Que es la zona que estamos recomendando Oh Down trappings Oh Interesante La que viene siendo la zona del trapeo Donde estamos liando a la Todo parda Ay Que pink pan Es Vale A ver Estoy en un triatlón Pues muy bien me parece Vale Un ratata Vamos a hacer un lanzarrocas Genial Vale Linun Lo mantenemos con lanzarrocas Oh Eh Eh Ala Que hijo de puta Que tiene Que tiene Que tiene para recuperar Vale Maithiena Eh Intimidación Seguimos con lanzarrocas Hostia Doble equipo Mierda 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 putados Mierda puta Mierda puta Mierda puta Mierda puta Ah Ah No 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 Me vas a hacer la de no Eh Eh Campeón Que te veo venir Vale A ver Mierda Eh Furret Tóxico No Malo Furret Malo Ay la que me podían haber liado Ostia 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 pero Fijaos eh Osea Me ha hecho un tóxico El furret El otro El linum Tenía surf El maithiena El muy cabrón Tenía Ahí Punto de curación Por cierto El muy cabrón Tenía ahí Doble equipo Y ataque arena Pues no se como lo veréis Pero Muy normal A mi eso no me parece Meca En serio Vale Han utilizado El mismo puto viejo En fin A ver Pokémon Lab Laboratorio Oh si 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 Oh Si si Estudiamos Pokémon Muy bien me parece A ver Tu que me dices Tienes un Raichu Pues como que Tengo un Raichu La verdad A ver Tu que me dices No Venonat Portangela Pues como que tampoco tengo A ver Este Que cojones Ralph Ralph Abajo Estás montando la borda Me encanta Hay un nadador Encima de la puta estantería Porque si Because of yes Estoy buscando por un ponita A ver Epa Vale Pues nada Hijos míos Vale Vamos a Quedarnos con Estamos en En canela Tenemos el punto de curación Cogido Uh Tenemos Ultra Balls Super Balls Pues la Citrus Me va a servir De hecho Ah pues mira No tenemos No tenemos opción A Vale No tenemos opción A A Pociones Hostia pues mira Dos de estas Me van a servir Eh No tenemos opción A pociones Pero si Tenemos La Citrus Esta Vale Bien Entonces Eh Creo que lo vamos a dejar aquí De momento Este va a ser el fin Del segundo episodio A ver que nos dices Mujer Tú que nos cuentas Pero no te vayas Si Eh Eres 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 Muy rarito El dealer De gimnasio Vale Pues como sea Listos Y que listos Ay no sé Ya no sé ni lo que digo Que Cerramos Por hoy Nos espero el próximo día Guapos Adiós